¡Hey! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a la parte 15 de Kingdom Hearts 3! Al final del vídeo anterior, después de una vez más pasar un par de apuros, el maestro Jensit vino y nos echó un cable para que nosotros, los custodios de la luz, nos enfrentáramos a los 13 malparios de la oscuridad, ¿eh? Los cabrones en vez de hacer un tú a tú, que, bueno, hubiera sido mejor para ellos, sinceramente. En lugar de hacer eso, pues crearon un laberinto tope gama así de... Míralo, o sea... Cuando tenga que hacer mi casa le voy a contratar porque es que lo hacen rápido y... Muy bien, ¿eh? Muy bien. Se sacaron un laberinto de la manga y ahora supongo que tendremos que recorrerlos, recorrerlo para encontrarlos y enfrentarnos a ellos. Probablemente de uno en uno, de dos en dos, no lo sé. En el vídeo anterior también nos dieron una nueva llave de espada que, por cierto, es una mierda, ¿vale? Es malísima. Completamente mala. Os la voy a mostrar para que veáis cómo es. Luz estelar es 4-4 y tiene la habilidad prisa PM. O sea, que... Pasteleo. Y la transformación segunda forma L, pues... Me imagino que será guay y tal, pero que la espada en sí es una caca, así que... ¡Nye! He mejorado un poquito nuestra espada de piratas del Caribe y se queda en un 17 frente al 9-5, que era la hermosa llave espada de monstruos S.A. que me encanta, me encanta. Es que me encanta, me encanta. Vamos a ver qué tal es Timón del Destino, que no la he probado, la mejoré y ya. Tiene agua plus plus, tiene una transformación extra y las transformaciones son as del aire y bandera pirata. Bueno, veremos, veremos, veremos qué tal. Y esto también, ¿no? A ver qué es. Observar los portales de batalla te transportarán a lugares conocidos, cuya esencia es el combate. Allí encontrarás todo tipo de adversarios que orden... ¿Qué orden? ¿O que arden? Ah, no, es una A. Que arden en deseos de demostrarte el significado de la desesperación. Pero si S.A. sale victorioso, se te recompensarán con experiencia y, tal vez, con ciertas cualidades fotogénicas. Vale, no, no. Pero bueno, supongo que esto es. Si los poses te están dando por culo, hermano, como no te puedes ir a los mundos a farmear experiencia, pues te vienes aquí y peleas en la arena. Y así ganas experiencia. Muy bien. ¡Oh, Dios mío! ¿Ya están peleando? Joder, un 3 para 1. ¿Qué, tengo que decidir? ¿A quién ayudo? Venga, cabrón. A ver, ¿y qué pasa más? Oh, supongo que tengo que ir a la puerta antes de que se acabe. No, 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 tío. Me quedé... No pasa nada, tío. El problema es que me quedé en su momento mirando al tiempo. Dije, coño, hay tiempo. Y ahí es cuando me llevé la primera leche, ¿no? Si no me hubiera llevado esa, pues no hubiera pasado nada. Ves, ahora sale bien, mi gente. Ahora no hay problema. ¡Mil perrito! Ahí está ya, rodillo. Todo pastelito. Pero cuando empiezas mal, pues acabas mal, cabrón. ¿Qué esperas? Me sorprende que pueda luchar contra 3. En el video anterior las pasamos canutas contra 1. Surrealista. ¡Riku! ¡Sora! ¡No! ¡Vamos! ¡Cuidado, aléjate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Movete, movete! ¡Vamooos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Anson! ¿Dónde vas? ¡Surprise! Pues nada, se va, ¿ok? ¿A qué voy a pelear? ¿Yo solo? ¡Dios! Ni en Star Wars, hermano ¡Otra vez nos vamos a enfrentar! ¡Ey! ¡Vamos rápidamente! ¡Puede la línea moviendo! ¡Puede la línea moviendo! ¡Puede la línea moviendo! ¡Puede la línea moviendo! ¡Dios! ¡Guau! ¡Es una lanza! ¡Sugo! ¡Madre mía, Willy! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Justo para ti! ¡Wow! 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 ¡Vamos! ¡Actívate! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No llego a la segunda transformación, tío! ¡Wow! 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 ¡Vamos! Al final no me devolvieron mi... ¡Ja, ja, ja! ¡Mi tino! ¡Vamos! ¡Pómalo! ¡Pyro! ¡Acuaru! ¡Más! ¡Vamos! ¡Oh, wow! ¡Es verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eeeeh, eh, eh, eh! ¡Eeh! ¡Y ese aquí por la carga, cabrón! No, no, no! ¡Habíamos acordado tregua! ¡Quieta para allí, tú! ¡Pas a pescado! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí! ¡Tay esto! Oye, ¿qué pasa? ¿Que Riku se fue a la verga o qué? ¿Por qué me están atacando todos a mí? ¿Por qué me atacan todos a mí? Te voy a tener que cancelar, cancela, tío Oye, Riku, ¿qué pasa, lo? En forma furiosa, venga ¿Me está atacando la verga el normal este del Riku un fuego este? Pues... ¿Pero dónde está el Riku normal? ¡Hale algo, mi niño! Chayo, eres un pesado, vete al canajo, tío Bueno, también es que le molesté, a ver... Ah, es verdad, cuando estoy de esta forma no puedo hacer nada, tío ¿Qué pasa? ¿Que no tengo...? ¿Y la poción qué? ¿Se la pasan por los huevos? Venga, jodido Entonces, esta es tu poder Venga, jodido Estamos en medio de un combate Todavía queda un enemigo, pero... Nos quedamos mirando ahí Figures Si tuviera una escena de clave, sería diferente ¿Como si eres realmente valiente de usarla? Oh... Yo soy valiente ¿Qué significa? El viejo coote promete que me quede a su ¿Por qué crees que me quedaría con todo su noceso? Sería perdido en ti Como si... ¿Qué? ¿Que se puede...? ¿Qué es esto? Oh... El estado de la arena Si solo se asustaba... ¿Soy solo a la arena de la arena? ¿Qué es esto? ¿Para verlo? Y todo esto mientras Riku este está vivo O sea que ¡Joder! ¿Ahora qué pasa? ¿Que solo vas a venir todo por mí? ¡Gol! ¡Oh, oh, oh! ¡Hay que darle! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! No vas a poder conmigo, güey. ¡Vamos! ¡Vanzus! 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 Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ya lo veremos. Yo no entiendo cómo estamos ganando, o sea, no entiendo la verdad. No eres real. Yo... el real. ¿No eres mi propio propio? ¿De cuando Ansem me percibó? No, te has ganado Ansem y aún estás aquí. Este hombre es mí. ¡Ah! ¡¡¡¡¡UH! ¡¡¡UISA!!! ¡¡¡UAAAHHHH!!! ¡¡¡UAH! ¡¡¡UAH! Lo sabía. Es una réplica. Un vaso limpio. He estado esperando por una oportunidad como esta. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira el船! No. El mundo ya tiene a ti. Hay alguien que necesita la réplica más. Tienes que saber. Naminé, estás salvando ella. Buena suerte. Una mezcla de luz y de oscuridad. Una mezcla de luz y de oscuridad. Cuenta. Una mezcla de luz y de los ojos. Cuenta. 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 Voy a ayudar a los otros. Cuenta. 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 Pues vale Viaja en el tiempo Si tú lo dices Yo no te voy a decir yo que no Ah, mira aquí el cofre Pero no Al final O sea, ¿por qué no puedo usar yo la poción y el elixir? Pero al final era Era una réplica No, no, no sé por qué no me deja usarla Ah, que no me deja volver No me sea cerdo Pecador O sea, ¿por qué no me deja usar objetos? Ningún objeto me deja Ninguno ¿Qué coño? O sea, ¿qué? What? Configuración Están aquí puestos Vale Y mis objetos O sea, mi equipo Mi equipo Vale, vamos a cambiar un par de cosas aquí A ver, a ver Ah Ultra poción Objetos Objetos No, esto es el equipo de Sora Vamos a ponerle Ultra Ether ¿Qué dice Ultra Ether? Mi poción Cargatino Pensaba que O sea, por tenerlos en el acceso rápido Pues los usaba Pero no, no Ya, ya Ya, ya, ya Todo bien, todo bien Ahora sí que puedo usar este Me equiparé también el elixir En mis objetos Quitaré uno de este Y pondré un elixir ¿Y usted? Debería tomarme una poción ¿Tú no creer eso? Bueno, yo equipar poción O usarla desde aquí Y poder yo Poder yo usar ¡Arigato! Y una cargatinillo también Sí, que nos hace falta, ¿no? Venga Una cargatinillo por ahí Y nos damos una Esto de fuerza Que parece que No lo había visto Una carga ahí, muchacho Un 40% Venga, claro, campeón Ahí estamos Así podemos usarlo Más que sea una vez ¡Mickey, aguanta! ¡Más que sea una vez! ¡Más que sea una vez! ¡Más que sea una vez! ¡Suscríbete! Wow ¡Ok! ¡En diagonal! ¡Vamos! Silla Sillones Wow, está detrás Joder, Sora, cae ya Me cago en la leche ¿Qué es lo que pasa? Aquí se va Exactamente lo que necesitaba Bueno, tampoco podemos salir de aquí Sora, mirá No, 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 no 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 Sora, one final game The rules are simple All you have to do to win Is find me among these cards And strike me down Don't worry I'll get you out Oh, shit, come on Esta se mueve, pero It's over The game continues Impressive It's more fun when you beat the odds It's more fun when you beat the odds Impressive You were born for these sorts of games What's this? A wild card You've earned it You've heard it Hang on to it Could turn the tables Play again someday When we're just guys I should like that very much, Sora This is Sora, man I don't understand ¿Qué es lo que pasa? ¡Ven a jugar! ¡Como esto! ¿Quieres de hecho? Madre mía, como todos están allí, que no paren de moverse, eh Madre mía, vaya combo que hacen ellos todos, junticos, eh Vamos, 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 Miki Si vamos a por ella, nos la cargamos los dos junticos No le demos oportunidad, vamos Vamos, compañera, pirata Su máximo power Dios Mina Vamos 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 Vamos, Shuro Pues tú puedes, que tienes una bandera pirata Con el final Venga, antes de que se pongan así medio raros Mola Que ellos sigan saltando y haciendo sus putas mierdas, hermano Yo me pongo aquí de arriba, cabrón A tomar por culo Ahora sí que vais a morir, cabrones Si os veo, porque no os encuentro Aquí, aquí está Ay, no lo activé, tío La pava, la pava, la pava, la pava El Ejército ¿Estás brORDación? vas a ser completado no te puse por tu opinión perdí perdí a un montón de perversos como tú pero podría ser peor become that geezer's heart tank no thanks then why help him I was really just along for the ride with my secret bueno ya el del peor rosa estará diciendo ah mira, ya terminaron podemos seguir peleando podemos seguir peleando podemos seguir peleando casi no consigo curarme hermano vale verga cubrirse joder 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 que me cubro tío me cae oh shit tío así el aire yo tío tienes el palo grande yo lo tengo más grande jajajaja ahí tengo más palos jod la verdad es que está guapo la animación, los ataques banderas piratas Vamos con todo, amigos Y de Hinko al final aquí Sufre la ira del Leviathan Y dice que esto es tu corazón Otra despedida, tío Y es que pesado, loco Oh, así que ahora todo vuelve a mi Hey, ¿es que es un rato real? Sí, mi corazón está recordando cómo se siente ¿Es verdad? Eso es bueno Y ahora estoy en el cusco de reclamar mi identidad Mi propósito para ser Gracias a ti, Sora No hay de qué, hermano Solo nos tuvimos que dar de hostia un par de veces Hasta que ya el hombre entró en razón Por lo que veo Sora, voy a ir después de Xemnas En cuanto a ti, vas a encontrar a los otros ¿Sí? La sombra está abajo Oh, pues sí La sombra mola Mola, mola, mola Ok, ok, Ross Yo no A ver, yo no sé por dónde vine, mi hermano A ver si no entendemos Por aquí no se puede ir Por ahí tampoco se puede ir Pues por descarte Tengo que ir por aquí Voy a usar mi poder Que vale verga por lo que veo No llego a La otra pared de al lado Y yo pensaba que me iba a encontrar un guardar aquí Pero parece que no Ah, sí, mira Hay un guardar más adelante Y una tienda Muguri Espérate ¿Yo por qué iba a querer cerrar verde? A ver, motivo No Ah, vale Yo querer abrir verde por eso Ok, entonces sí ¿Por qué yo darle...? Ah, bueno Por si quiero volver, supongo Claro Y yo querer volver para abrir azul Good Good, good Todo encaja Dios Muy bien, amigos Pues creo que va tocando Guardar Comprar Y la madre que te perrió Y a lo mejor Subir un poquito de nivel ¿No creéis? Bueno Vamos a ver cuál es nuestro próximo encuentro ¿Os parece bien? Cocinar ¿Qué pasa si osokis? ¿Cómo wo�� ¿Qué pasa si osokis? Chau